Hola amigos, bueno, este... Bueno, vamos a hacer 50 cosas sobre mí. Diz que, diz que 50 cosas sobre mí. Ni a los 25 llega, pero bueno. Bueno, este... Tengo un hermanito, mi hermanito se llama Diego... Diego, eh. Toma dos, porque mi hermano se equivocó y... Hola amigos, Estas son 50 cosas sobre mí. Diz que 50 cosas sobre mí. Este, bueno, empecemos con la primera. Tengo un hermanito, mi hermanito se llama Adrián. Tengo una gatita, mi gatito se llama Bagheera. Y mi personaje favorito de película es... Flecha Roja, que es un personaje. Este es Flecha Roja, pero como en la serie de Arrow... Este, ya le pusieron otro nombre que se va a llamar Arsenal. Esto me lo trajeron de todos. Empecemos con lo segundo. Bueno. Con lo segundo. Este, me gusta dibujar. O sea, a todos les gusta dibujar. No, no, a todos. Bueno, a algunos, a algunos, a algunos. Entonces, me gusta ir al parque. Todas, la mayoría también. O sea, la mayoría de los niños. La mayoría de los niños. Bueno. Este, pues es lo único. Es lo único que te gusta. A ver, platícanos. ¿Qué música te gusta? Bueno, me gusta... La música. Bueno, me gustaba... O sea, ¿qué género? O sea, reggaetón, rock, pop, electrónica, no sé cuál. Bueno, a mí no me gusta el reggaetón. Ya lo dijo mi hermano. Chócalas. A mí tampoco me gusta. Entonces, me gusta... Electrónica. Sé que no quiero ser copián, pero bueno. Entonces... Y curiosamente le gusta Marshmallow. Sé que estoy copián, pero bueno, bueno, bueno. Pero soy su ejemplo. Bueno, comenzamos con lo otro. Yo entrevistame. Ah, ¿te hago preguntas? Sí. Vale. Sí, pues. ¿A los cuántos años te empezó a gustar Arsenal? Bueno, como tú empezaste a ver la serie de Arrow, justo a mí me empezó a gustar Flecha Verde. Pero ya después dije, no, no. No, no me gusta Flecha Verde. Se me hace más tonto. Pero él es más fuerte. Gracias. La verdad. Es más fuerte, o sea, que Arsenal. Entonces, cuando vi la serie, me gusta Arsenal. Este... Bueno, yo tengo el traje de ese personaje. ¿Qué más? Bueno. ¿Te gustaría tener tu propio canal de YouTube? Sí. Sé que algún día lo voy a tener, pero bueno. Eso. Así se tiene que pensar. Y bueno, hazle unas preguntas a mis fans. Hazle una pregunta. Difícil. Bueno. Para que la dejen aquí abajo en los comentarios, ¿eh? Bueno, difícil. Este... ¿Les gustan los canales de mi hermano? Obvio que sí. Porque ustedes lo ven. Este... ¿Les gustan las travesuras que hacen? No sabemos. Tal vez. Este... ¿Les gusta su canal? Pues sí. Creo que sí. Bueno. Esas son tus preguntas. Y despídete. Y mándales un besito. Bueno. Bye. Bye. Chau.